Que te costaba decirme que ya no te quiero Que te costaba decirme que ya no te quiero Que te costaba decirme que ya no te quiero Que ya no sientes nada por mi Me entiendo, cuando yo me malla, los ojos lloran por ti. Me entiendo, cuando yo me malla, los ojos lloran por ti. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. Yo no era potes de sangre, por el amor que me contenía. y 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 Este de lejos he venido para cantarte, para gozar contigo, ¿dónde está la familia más heredera? ¿dónde está la familia más cervecera? En esta tierra de calamitas nos divertiremos, en esta tierra de calamitas nos divertiremos Tú eres soltero, yo soy soltera, nadar con su cuerpo, en esta tierra de calamitas nos divertiremos Tú eres soltero, yo soy soltera, nadar con su cuerpo, en esta tierra de calamitas nos divertiremos Y dame a los solteritos, arriba los solteros, 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 solteros En Perú, ¿dónde están las solteras? ¿dónde están las solteras? ¿dónde están las solteras? Arriba, ¿dónde están las solteras? Y dame a los casalitos, en Perú Y se baila feroz en esta noche de vida ¡Sí! Soprante a pinta, soprante a rica ¡Cuántas veces, cuantas veces! ¡Cuántas veces! ¡Lo bailamos! ¡Arriba, guantapa! ¡Cuántas veces te dije! ¡No me caso, mi hijo! ¡No! ¡Solo por matrimonio me rato mal! ¡No se lo llaman, llaman a la cáncer! ¡No lloran los chúmplas! ¡Mejor cantemos, bailamos y gocemos! ¡Cuántas veces, cuantas veces! ¡No me caso, mi hijo! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces, cuantas veces! ¡No me caso, mi hijo! ¡No me caso, mi hijo! ¡No me caso, mi hijo! ¡Eso! ¡Vamos, bonita, quiste! ¡Vamos, bonita, quiste! ¡Dónde estás! ¡Vamos, bonita, quiste! ¡Arriba, la manita! ¡Ustedes! ¡Vamos, bonita, quiste! ¡Vamos, bonita, quiste! Te sientes dicho a mi canto, viva mío Pero tú, por matrimonio, ya te has terminado Pero tú, por matrimonio, has perdido mi cariño Ay, querés, querés, ay, querés Trabajos, viñecitos, poder, por ti Ay, querés, querés, ay, amás Trabajos, viñecitos, poder, por ti ¡Ana! ¡Vaya, no! ¡Gózalo! ¿Dónde está? ¡El alcalde, yo me llamo! ¡Arriba, puika! ¡Gracias! ¡La familia, Tonto Callo! ¡Muy eso! ¡Tonto Callo, arriba! ¡Tonto Callo, arriba! ¡Tonto Callo, arriba! ¡Tonto Callo, arriba! ¡Vaya! ¡Qué bonito se baila con las mujeres, ¿eh? ¿Dónde están las mujeres? ¡La venta de las manos las mujeres! ¡Sí! ¡Y arriba, mujeres arriba! ¡Y arriba, mujeres arriba! ¡Y arriba, mujeres arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? ¡Mira allá arriba! ¡Qué bonito, eh! ¿Dónde está David Carlos? ¡Eso! ¡Mira Chimana! ¡Mira! 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 Cintura, cintura, cadera, cadera Cintura, cintura, cadera, cintura, cadera Una guantecita bailando, bailando Una guantecita bailando, bailando Por el campeón Jotobrani Arriba Jotobrani, vengo Arriba los campeones Máfrica 2017 Y los venganos solteritos arriba Solteros arriba, solteros Solteros arriba, solteros Solteros arriba, solteros Solteros arriba Una guantecita a las mujeres 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 Y donde están los cereros arriba, solteros Los cereros arriba, solteros Para ti, con mucho cariño, esta canción Cuenta la guantecita a las mujeres Y para ti, con mucho cariño, esta canción Y para ti, con mucho cariño, solteros Y con mucho cariño, solteros Y con mucho cariño, solteros Mañana, 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 por favor Yo quiero que cante el público, ¿eh? ¿Cómo dice? Mañana, 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 por favor Mañana me doy Si mira tus ojos y te chiste yo Ay, mujer Si mira tus ojos y te chiste yo Buena David, señora Inés, arriba Mañana, mañana, por favor Yo quiero que canten los solteros, ¿eh? ¿Cómo dice? Mañana, por favor Mañana, por favor Adónde, adónde, adónde Si mira tus ojos y te chiste yo Y arriba las solteritas Mañana, por favor Mañana, mañana, me voy Mañana, ¿dónde estaré? Solo, por tu culpa, perdidoso ¿Dónde está la familia, Totopalo? Totopalo, arriba Totopalo, arriba ¿Dónde está la tinta, pasarela? ¿Dónde está la gente, pasarela? ¡ CATÓMO! Campeón, mamá ¡Va allá de mañana Cuando nadie, aparela! ¡Vaya más de vos! ¡Aquí te quiero que,iami! ¡Vaya más de mañana, par! ¡Vaya más de vos! ¡Proted Fergus, arraba! Impira tus ojos y te chiste yo ¡Arraba los expresistas! Impira tus ojos y te chiste yo ¿Qué tal sentimiento, Alejandra? Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Mañana me voy Y mira tus ojos y decirte adiós Me voy, me voy Y mira tus ojos y decirte adiós Adiós ¿Dónde estarán Santos Melqui, Eliana Quiste, Iván? Arriba la familia Quiste, Erika, Laida, Elsa, Lidia Arriba la familia Fata, Alberto Yo pregunto, ¿dónde está la venta más alegre? ¡La manchita más alegre! ¡Arriba los amados! Que tientan tus ojos, que quieres llorar Que tientan tus ojos, que quieres sufrir Aunque llores ya, ya no soy de ti 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 Señoras y señores, verás la familia Quispe, ¿dónde está la familia Quispe? Levanten la mano, familia Quispe arriba, ahora cantamos con ustedes señores. Tú me registe como no te gustó, que canto rico, tú me engañaste, me cuando busco, tú me engañaste. Más arribita de tu casita, más arribita de tu casita, si no revuelves para matarte, si no te gastas conmigo. ¡Arriba! ¿Dónde está? El alcalde John Bellino, gracias por ese cariño. Tú me dijiste que me querías, tú me dijiste que me amabas, si no me gustó, tú me engañaste, si no me gustó, tú me engañaste. ¡Muélvete, muélvete, muélvete! Más arribita de tu casita, más arribita de tu casita, si no revuelves para matarte, si no te gastas conmigo. ¡Ven para allá! ¡Sabor! Más volveré por estos lugares, jamás volveré. ¡Más volveré por estos lugares, jamás volveré. Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Y la palma que suene, la palma que suene, que suene ¿Dónde está? Frisoma Quinta y Mara Patilia, Rupert, Junto, Junto, Quinta y Mara La vida te ha hecho para gozar, cerveza techo, para tomar dinero techo Para gozar, hombres nacieron para engañar ¿Qué pasa? La vida te ha hecho para gozar, cerveza techo, para tomar dinero techo Para gozar, hombres nacieron para engañar Mentira, mentira La vida te ha hecho para tomar, dinero techo para gastar La vida te ha hecho para gozar, y los hombres van a engañar La vida te ha hecho para gozar, y los hombres van a engañar Los barones, 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 barones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jessica ¿Dónde está? Sampa Mikey Arianna Gary Gisney Abotino Mata Victor Chávez ¿Dónde está? Raúl Caguana ¿Dónde está? Arriba la familia Caguana Ag помощosa Y bonita gracia a la gente, bonita ¿Dónde… está la fondita de basan vez, no voces es hermoslo key ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la familia Continua? ¿La mancha Press a liberen a Barcelona? la van a basanera arranca Am és macos Am mestan 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 ¡Trabaja bajo el aire arriba! ¡Trabaja bajo el aire arriba! ¡Cintura, cintura! ¡Puedo ir así! ¡Cintura, cintura! ¡Puedo ir así! ¡Lidia Marina! ¡Lidia Marta! ¡Eso! ¡Nero! ¡Nos vamos a pase! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Sorre de guaranteed! ...Soruteras arriba! ¡Sorre de monasteria! Solteras arriba ¡Ay! ¡Ay! Solteras arriba ¡Ay! ¡Ay! ¡Lidia Marta! ¡Yonesoluto! Sí temas bailando para los solteros ¡Trabaja bajo el ¡esh! Sigue bailando, sigue en la canta Sigue bailando, sigue en la canta Sale tú, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será? Está en la canta Está querido, no se va a soñar Está querido, no se va a soñar Sale tú, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando De acera, de a tu boca Está querido, no se va a soñar Está querido, no se va a soñar Sale la luna, sigue tomando Sale el sol, sigue tomando ¿Qué será? Está querido, no se va a soñar Pero son tan, tan queridos en todas partes ¿Sí o no? Ese señor David Arriba la alegría, señor David Señor David Familia Quintes Familia Cabana Son las dos, familia Cabana Sal, quietly, no se va a soñar Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será? De acera, de a tu boca Está querido, no se va a soñar Low Или de acero Está querido, no se va a soñar Além, no se va a soñar Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será? De acera, de a tu boca Está querido, no se va a soñar Está querido, me va a dar Mi chicholito lindo, contigo me va a ser lindo Contigo, yo voy a ser Mi chicholito lindo, contigo me va a ser lindo Contigo, yo voy a ser lindo ¡Vamos, Dani! ¡Danito, torrello! ¡Esta guantadita! ¡Y otra boletecita! ¡Se engancharon! ¡Se engancharon las mujeres! ¡Levanten las manos las mujeres! ¡Las palmas arriba, mujeres! ¡Las manos arriba, mujeres! ¡Las palmas arriba, mujeres! ¡Las manos arriba, mujeres! ¡Y yo quiero saber ¿Dónde están los varones más alegres? ¡Dónde están los varones más alegres! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando y saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando y saltando! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Vamos para ahora, Kiste! ¡Los galón, Kiste! ¡No mira, Kiste, con cariño! ¡Con la vida! ¡Los galón, Kiste, con cariño! 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 ¡Para dos Kirchner, familia Kirchner, con mucho cariño! ¡Familia! ¡Caguana, familia Kirchner, con mucho cariño! ¡Un abrazo! ¡Qué hora, señores, aquí está! ¡Alegandrita que se... ¡Arriba! ¡Los maritos! ¡Arriba! ¡Mira manos! ¡Arriba! ¡Los maritos! ¡Arriba! ¡Que baile y que goce el Perú! ¡Porque hoy estamos de fiesta! ¡Vamos ahí! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando? 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 Ayer por la tarde yo te vi charlando con unos amigos que al huele a mí. Ayer por la tarde yo te vi charlando con unos amigos que al huele a mí. Quince, yo me preguntaba que la otra se reía, vivir en nuestro pasado amor. La boca se ha preguntado, la boca ya se ha pedido, es nuestra historia. ¡Hola! 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 ¿Dónde están? ¡Rujo Ramos! ¡Nos vamos a Santa Baja! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Hola a las familias de Dina! ¡Hola! ¡Hola! Solo yo pensaba que hubiera un recuerdo, que hubiera un promedio de eternidad. ¡Y aquí nos canten los hombres! Solo yo pensaba que hubiera un recuerdo, que hubiera un promedio de eternidad. ¿Y dónde están las chicas solteras? Tal vez mañana a la tarde me gustaran por mi nombre. Yo pensaba que hubiera un serista con el agua y Properties que hubiera un recuerdo. ¡Hola! 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 ¡Crees que estarán las acciones se desped receivers! y no olvides, que tira tu corazón, me mando yo, dejas a ti, te juro, te estás jugando, dejas a ti, y no olvides. Seguro, seguro. Y ahora, de los poderes, ¿dónde está la parejita más alegre? ¿dónde está la parejita más alegre? A ver, arriba las manitos, arriba las manitos, soy la chiquita, soy la loquín, no sé chiquita, no sé loquín, teniendo la cadera, teniendo la cadera, ¡ay qué rico, ay qué rico! Abadio Caguana, arriba la familia Caguana, para ti, Tina Quispe, arriba la familia Quispe, mis amigos de Churka, arriba Churka, 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 schurka Ya arriba, bada, badaCQ� ¡Buenas cinturas, cinturas, mamá! ¡Buenas cadenas, lloraduras, mamá! ¡Buenas cinturas, 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 cinturas! ¡Buenas cinturas! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ahora sí! ¡Arriba con la cuenta! ¡Tuni! ¡Eso! ¡Báilalo, bailalo! ¿Y dónde está la manchita, González? ¡Dónde está la manchita, González? ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Ahí! ¡ it's an dérinte! ¡Elejandroise fínse! Para ti, Marina Totocayo, Vicky, Alperrosa, Carolina, Rebeco. No, cariño, para la familia más alegre, familia Gillespie, familia Que Buenas, no, cariño, ¿Y dónde están las chicas solteras arriba? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras arriba? ¡Viva! ¡Grada Saloy Bascarles, el rejito! ¡Grada Bascarles, el rejito! ¡Grada Bascarles, Plácida Cáceres! En la percusión, Efer Yanque. En la segunda guitarra dice Eferlí, 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 Eferlí. ¡Grada Bascarles, Cáceres! ¡Grada Bascarles, Plácid, El rejito! ¡Grada Bascarles! ¡Grada Bascarles, Lápez, Plácida Cáceres! Tal vez te quieres todavía, todo puede suceder Tal vez te quieres todavía, todo puede suceder Si no te vas a hacer, te repitan el apanecer ¡Fuerte, fuerte! Si no te vas a hacer, te repitan el apanecer ¿Dónde están los solteritos? ¿Dónde están los solitarios? ¡Arriba los solteros! ¡Solteritos! ¡Arriba! ¡Solteritos! ¡Arriba! ¡Solteritos! ¡Arriba! ¡Y que arriba la soltería! Seguimos cantando, ahora dice canciones ¿Dónde está? ¡Sí me pasa! Seguimos cantando, ahora dice canciones Tal vez te quieres todavía, todo puede suceder ¡Para! Si no te vas a hacer, te repitan el apanecer Si no te vas a hacer, te repitan el apanecer Si no te vas a hacer, te repitan el apanecer ¡Muévenlo, muévenlo! ¡Muévenlo, muévenlo! ¡No nos vamos! ¡Aca! ¿Dónde están? ¡Mis amigos residentes de la equipa! ¡Arriba! ¡Muévenlo! 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 ¡Por la primera vez! ¡Por la primera vez! ¡Por la primera vez! ¡Muévenlo! 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 Para hasta arriba, varones, para hasta arriba, varones, para hasta arriba, varones. Mucha bailita, baila, baila, zapatea, zapatea, zapatea. ¿Dónde estás? ¿Quién va a darme un poquito de agua? Río, David, Río. ¿Quién va a darme un poquito de agua? Por allá dice guión y orto por allá. ¿Sube tu cuate? ¿Sube el pechito? ¡Ah, sí! ¿Sube la cintura? ¡Oh, sí! ¿Quién va a darme un poquito de agua? Un saludo para la diplomación 2017. ¡No te das la diplomación 2017! ¡Arriba! 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 ¡Ven a la promoción de Ovidio 17! ¡Lo vencido! ¡Para el campeón de Ozil 17! ¡Arriba Jotorane! ¡Jotorane! ¡Arriba! ¡Jotorane! ¡Arriba! ¡Jotorane! ¡Arriba! 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 ¡Para mis amigos déjate! ¡Jotorane! ¡Jotorane! ¡Arriba! ¡Jotorane! ¡Arriba! ¡Jotorane! ¡Arriba! No pasa nada con las mujeres. ¿Dónde están los varones? Hacemos las olitas, señores. ¿Dónde están los hinchas, los fanáticos? ¡Se viene el bandero! ¿Y la cerveza? Y las cervecitas arriba. ¡Cantiga, salud, contiga, Perú! ¡Cantiga, salud, contiga, Perú! ¡Dice así! ¡Cantiga, salud, contiga, Perú! ¡No tengan las chicas solteras! ¡Se ven arriba, los brazos arriba! ¡Eso! ¡Con este grupo más alegre! ¡Con el más arriba que suene! ¡Con el más arriba que suene! ¡Con el más arriba que suene! ¡Pinter Valdez para ti y vince! ¡Otro éxito que compartimos en esta noche! ¡En las canciones y muchas más! ¡Cantaremos en esta noche con ustedes, señores! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¿Quién gana, quién gana? ¿Los hombres o las mujeres, a ver? ¿Quién gana, quién gana? ¡A ver! ¡Y dónde están las solterinas? ¡Arriba las solteras! ¡Dónde están allí las solteras! ¡Arriba! En un paso Con el cerveza quisiera tomar En un paso Con el cerveza quisiera tomar Salud Corretas humanas Corretas humanas Corretas humanas Adiós, gracias, gracias Adiós, gracias En un paso Con el cerveza Corretas humanas Corretas humanas Arriba las cervecitas, señores ¿Dónde estás, David? Vamos, ayúdame la charracha Échale, échale ¿Y dónde está mi gente, Bachelera? Yo no tengo paz de madre Say, yo no tengo paz de madre Say, yo no tengo paz de madre Say, yo no tengo paz de calendar Yo no tengo paz de todas mis manos Y ahora, desn yield a coffee Espera, despacio SAO, desn brilliant Espera, despacio ¿Y dónde está mi wizada? Y ahora, desn silicona ¿Dónde está mi voz? y la mancha más alerje 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 Cerveza, quisiera tomar penejo ¡Aguanta! Penejo para morir más, por dejar de paz Para olvidar el cuartel sin vida Penejo para morir más, por dejar de paz Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Parame a tu corazón Parame a tu corazón Vuelta a espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Parame a tu corazón Parame a tu corazón ¡Luna en las manos, arriba! ¡Así, bailando, bailando! ¡Familia X, ¿dónde estás? ¡Arriba los bracitos! ¡Familia X, que arriba! ¡Familia X, que arriba! ¡Venga! ¡Así! Esa es la napa las mujeres ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Manitos arriba, mujeres! ¡Manitos arriba, mujeres! ¡Manitos arriba, mujeres! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está? ¡Vaya la cerveza, pues, hombre! ¡Gualdieja tiene la cerveza, pasa! ¡Vaya la cerveza! ¡Familia X, que buena! ¡Raúl! ¡El único! ¡Gualtapento! ¡Aquí! ¡Bailando! ¡Con sombros! ¡Vamos! ¡Dónde está los sombros, arriba los sombreritos! ¡Sombros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sombros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sombros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Sombros arriba, mujeres! ¡La gente de Bajapa, muchas gracias! ¡Qué bonito baila! ¡Santa Sarchadista! ¡Moyo muy orista! ¡Qué bonito! ¡Vuelta, vuelta, ahí! ¡Vuelta, vuelta, ahí! ¡Qué bonito! ¡Mi nombre es Sama Romino Májara! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santa Sarchadista! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy sol! ¡Ya se cansaron, se cansaron! ¡Quiero pasar! ¡Que lo jueguen! ¡Quiero pasar! ¡Ah! ¡Sama Romino Májara! ¡Sama Romino Májara! ¡Sama Romino Májara! ¡Señor Javito! ¡Sea Pachino! ¡Sí, así! ¡Sea Pachino! ¡Sí, así! ¡Sea Pachino! ¡Así, así! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Señor Javito! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde está! ¡Dónde está la cajita prometida! ¡Señor Javito! y y y y y y y Muchísimas gracias. ¿Les gustó, Sigaló? ¡Qué bonito! ¿Les gustó, Sigaló? Gracias a los años. Y la Bíblica Mamá, nos vemos en equipa. Sabros, chicos, jóvenes y los Bíblica Mamá. A ver si se acuerdan. ¡Gracias, tío! ¡Es triste, tegasujitas! ¡Gracias, tío, bonitas! ¿Por qué me miras muy triste? ¡Es triste, tegasujitas! ¿Por qué me miras muy triste? ¡El color de mi destino! ¡El de mi color de mi destino! y su color de mi destino y su destino es mi negro del Señor y su destino es mi negro sonjitos para ti chiquita bonita porque me mira porque es mi negro sonjitos por poquitos porque me mira y su solita y su color de mi destino y su destino y su destino y su color de mi destino y su destino y su destino y su destino El amor de mis amores, suéltelo, guapa, feliz, no eres el amor de mis amores, suéltelo. Para perder en el mundo, que ya no sepa la chorita. ¿Qué estamos? Cóprate en el mundo, que ya no sepa la chorita. ¿Qué estamos? No. 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 Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, 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 por ti. ¿Dónde están los bomberos? ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde están los grandes pasareles? ¡La que le va a salir de arriba! ¡La que le va a salir de arriba! ¡La que le va a salir de arriba! ¡Eso! ¿Dónde están los machos? ¡Dónde están los machos! ¡Arriba los machos! ¡Arriba los machos! ¡Los machos, veros! ¡Los machos, veros! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡No le va a salir de arriba! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba 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 las mujeres! ¡Gradilla Cabana! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Aquí! ¡Ya se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Ya no callan las mujeres! ¡Me parece que sí! ¡Se cansaron! ¡¿Quién se cansaron?! ¡No! ¡No hay mucho nada! ¡Se cansaron! ¡No! ¡Que sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!